Está larga la toma para presenciar Venegas, un candidato. Sí, sí, Johan. Sí, ya se paró ahí. Oscar. Con solo ver el perfil. Bueno, espera máxima que tiene Juana Casteca. Vendrá la oportunidad, manos a la cintura aquí de parte de Johan Venegas, 13 minutos de juego. En cualquier momento la indicación del referee da la orden al señor Bravo. Es la gran oportunidad de abrir la cuenta del estadio José Rafael Feño Meza. El capitán de Juana Casteca que respira hondo. Aquí está Johan Venegas. Gol. Gol. De Juana Casteca. Gol. Vasco Popular lo visualizó y abrió el ahorro popular con ese golazo. Desde el punto de penal, Johan Venegas. Bueno, un gran disparo de Venegas. Tiene que ser para el cuadro también de Abriseño. Y en 14 minutos. Cero para Cartaginés. Uno para la Asociación Deportiva Juana Casteca. Oscar, los que caminan corto son los jugadores de buena técnica, ¿verdad? Y aquí claramente se ven Venegas observando qué hace el guardameta. Aunque Briseño se tira, la pelota va muy bien con los 5 en esta formación titular. 29,3 en la Asociación Deportiva Juana Casteca. Y de momento el cuadro de visita, un 52% en posición de la pelota en el Feño Meza. Bueno, aquí viene Israel López para Alonso Hernández. Hernández la tiene, levanta para Starling. Ahora para Venegas. Venegas en el servicio del año. Grace McMendez, ¡fuera! Fuera el remate de Grace McMendez. En una gran combinación de Guaracasteca, el servicio. Si el extremo por izquierda del Cartaginés prácticamente no toca pelota. Va el Cartaginés. Bueno, Douglas López en el cambio de juego recibe a Lequebara. Que van a ti en el balón dominado. Juega para Keiser Fuller. Fuller ahora con el centro. ¡Mitch el palo! El balón al palo. Bueno, falló. Y le cuento que iba a ser un gol de campeonato mundial de Kendall Mitchell. A la final el balón da al palo. Y se viene el contragolpe para Guaracasteca. Ya se plantea uno para la Asociación Deportiva Guaracasteca. Es el punto de penal. Llegó el gol de Joja Menegas. Kendall Mitchell. Mitchell metiendo la pelota. Va en ataque Dilan al área. ¡Fuera! ¡Fuera! Remata de Dilan Flores. Parecía que estaba adelantado Dilan. Aún así sorprende con esa llegada al área. Y lo cierre, ¿verdad? Se le sigue haciendo difícil al Cartaginés. Cuando van no es tan seguro. Ya hemos hablado de Dilan que tiene una participación a cuentagotas en el armado del equipo. Bueno, atención, va Marco Ureña. ¡Marco! ¡Palo! ¡El balón al palo! Increíble lo que desaprovecha Ureña. Aquí en la ajedrez, Alexander Vargas, en esta visita que tiene al Feño Mexa. Y que el equipo vaya bien acompañadito, ¿verdad? Como tiene que ser, cuando lleva la pelota y lo mismo cuando la pierda. Ya el López metiendo el centro. Ya el rechaza. Rechaza. Aquí nos queda cerca. Aquí está el cabezazo para Alonso Hernández. Hernández llega. ¡Tira! ¡Palo! ¡El balón al palo se salva! El club es por Cartaginés con el remate de Alonso Hernández. Bueno, los palos están de moda en el partido. Porque aquí... Le podría perjudicar al Cartaginés, que está cayendo en su casa. Y Guanacasteca, le cuento que se mete en la pelea. Más si gana ese partido que le falta al cuadro. ¡Guanacasteco! ¡Remate de Briseño! ¡Briseño a una mano! Le dice que no a Johan Venegas y la termina quitando Douglas López. ¡Qué buen remate de Venegas! Pero mejor la intervención del cuarta meta. ¡Randy a toda velocidad! ¡Va Randy! ¡Continúa! ¡Sigue el ataque Guanacasteco! ¡Randy Vega adelanta mucho! ¡Y continúa! ¡Remate Briseño! ¡Kermin Briseño que logra desviar el remate de Randy Vega! Que hace una buena jugada individual. Pero mejor... Bueno, parecía falta de Alonso Hernández. ¡Denja a continuar el referee! ¡Mete el servicio para Quiroz! ¡Quiroz arranca! ¡Va Quiroz mete al área! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Del club es por Cartagena! ¡Gol! ¡Banco Popular! ¡Gol! ¡Y le metió uno a la cuenta de ahorro del Popular! ¡Darwin! ¡Gol! 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 Gracias.